El presidente de la Suprema Corte de Justicia restó importancia a un informe que coloca al país vergonzosamente por debajo de naciones como por ejemplo Haití, Nigeria en materia de independencia judicial y rechazó que dicho sistema esté a punto de colapsar. Marisol Mendoza nos amplía. Marisol Mendoza nos amplía. Mariano Germán agregó que un informe que coloca al país por debajo de naciones como Haití, el Congo y Nigeria en materia de independencia judicial supone un desafío para seguir mejorando. Yo soy un hombre positivo. Lo veo y lo interpreto como una aspiración y como un desafío para seguir luchando. Sostuvo que cuando se producen acontecimientos que parecen violentos en términos sociales, los niveles de los informes suben y luego bajan. No pongo en duda los informes, pero no creo en los informes como creo en Dios. La justicia es una aspiración permanente y seguimos trabajando para mejorarla. Mientras que el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Raúl Ollo, lamentó que el país suele estar tan mal valorado, por lo que aboga por el fortalecimiento institucional. No es solo el sector público que sale mal en la parte de institucionalidad y de corrupción, sino todos los dominicanos. En el informe del Foro Económico Mundial, República Dominicana ocupa la posición 130 de 137 países. Por debajo están Nicaragua, Ecuador y Venezuela. Marisol Mendoza, Noticias 23.